La falta de clientes, consumo y contrataciones está llevando a una crisis económica a dos emprendedores propietarios de un restaurante buffet y a una pequeña empresa de planificación de eventos. Para mantenerse en el mercado aseguran que lo que han hecho es realizar descuentos, promociones y estrategias de publicidad a través de redes sociales. De hecho, algunos de mis clientes vienen fuera de Nicaragua, algunos de ellos ya cancelaron, ni siquiera pusieron la fecha, sino que cancelaron totalmente el evento. Y tenemos, como también tenemos el servicio de catering con empresas, también debido a que los trabajadores no llegan por motivos de transporte o por los tranques, entonces también han cancelado lo que es el servicio de comida. Si seguimos así, creo que vamos a llegar a un colapso, pues vamos a llegar a un tiempo en el que nadie va a querer consumir, o no tal vez consumir, nadie va a poder, mejor dicho, consumir, por lo que estamos atravesando el día de hoy y hay que aguantar lo más que se pueda. ¿Tienen las esperanzas, sí, de que el país vuelva a relativa calma y que la economía del país se recupere? Siempre está la esperanza, claro que sí, es lo último que se pierde, la esperanza, también con la ayuda de Dios, que Él es el principal aquí que nos ayuda, y pues vamos adelante. Entre las medidas drásticas que valoran a implementar está el despido de una parte de su personal y reducción de costos operativos expresan. Sí, no te digo que no, sí se ha pensado, pero no es lo que uno quiere, pues uno quiere buscar siempre la manera de que todos estemos bien, todos sigamos adelante, pues, y buscar cómo maniobrar de cierta forma, como te decía, pues en los costos, en la oferta, y así la demanda no caiga tanto, pues por lo menos generar más ingresos de otros lados. Uff, yo creo que eso no es medible, así que realmente hay grandes pérdidas, el hecho de que también algunos de los trabajadores no están asistiendo, por el hecho, como te había comentado, por transporte, porque hay algunos que viven fuera de Managua, entonces, estamos viendo de qué manera ayudamos, porque igual, o sea, es algo que tenemos que ayudar a nuestros mismos trabajadores, ver de qué manera les podemos llevar algo. La crisis de abril, según los empresarios, superó ya los 100 millones de dólares que provienen de sectores como el turismo, hoteles y restaurante, siendo uno de los rubros económicos más afectados. Jimmy Romero, Voz TV.